Te miro a los ojos y me mientes Que no entiendas que todo es dolor Me engañas con tu manera ausente Piensas que aquí hay un ganador Y me pregunto, este es mi mundo Como aquel día de verano en París Y te pregunto, este es tu mundo Como aquel día de verano en París Te miro a los ojos y me sientes Que no ves que todo es de color Pienso en ti y como estás presente Escuché el aroma de tu voz Yo me encuentro en este mundo Pienso 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 en este mundo